Deseas paz, deseas ser feliz y tener una mente serena, deseas cuidados y disponer siempre del calor de una protección segura, deseas una profunda y permanente sensación de bienestar. Este es un curso de milagros. El propósito del mismo es ayudarte a recordar tu verdadera identidad y permanecer en un estado de mentalidad milagrosa. Un curso de milagros. Por Holística FM. La radio que esperabas. La radio que esperabas. La radio que esperabas. Un gusto otra vez estar aquí, ¿no? Sí, y gracias por estar ahí compartiendo este momento de luz en el cual, bueno, parece que fuera un programa, no sé, explicativo de enseñanza de un curso de milagros, pero en verdad es un momento que elegimos para comunicarnos desde esta luz, ¿no? Un momento real, ¿no? Ubicarnos en ese lugar en el cual Dios es, ¿no? Sí, sobre todo recordar que no hay espacio ni tiempo, ¿no? Es ahora, es quizás dentro de unos días escuchando el programa u otro programa que ya grabamos, es siempre lo mismo, ¿no? Siempre es la unión más allá del espacio y del tiempo, así que no importa donde estés, estamos unidos. Y bueno, hoy vamos a ver esta idea de Dios, ¿no? ¿Qué es Dios o quién es Dios? ¿Qué representa, no? Para nosotros, ¿cuál es la verdad acerca de Dios? Sí, ¿qué es Dios en mí? En mí, claro. ¿Qué representa? Experimentar a Dios en mí, que puedo dejar de lado el personaje, la pequeñez, y de pronto puedo reconocer mi propia identidad parándome, ¿no es cierto?, desde ese lugar, desde mi verdadero ser, desde mi identidad como hijo de Dios. Sí, y que para que aparezca, ¿no? Para que aparezca Dios en mí, ¿no? La experiencia de que aparezca Dios, Dios está siempre, ¿no? Es la verdad, es nuestra esencia, pero para que aparezca esa experiencia en nuestra vida, necesitamos dejar a un lado sí o sí esa personalidad, ¿no? Esto que ponemos ahí adelante, que nos representa en lugar de lo que realmente somos, ¿no? Y bueno, Jesús se encarga muy cuidadosamente en estas lecciones del curso que estamos haciendo, en estas últimas lecciones, de, no de explicar que es Dios, ¿no?, sino de manifestar la verdad acerca de Dios, ¿no? No como un Dios afuera, sino, como vos decías, ¿no? Un Dios en mí, un Dios porque somos el Hijo de Dios, somos la manifestación de Dios, somos el efecto de Dios, Él es nuestro Padre, nuestra fuente. Sí, nos dan estas lecciones, o al menos yo siento, ¿no?, que nos empoderamos en ellas, ¿no?, que podemos reconocernos con toda esa fuerza, con toda esa energía en nosotros, ¿no? Para mí son muy importantes y realmente las llevo conmigo, sobre todo, bueno, esta de Dios va conmigo donde quiero que yo voy, porque estando lejos, ¿no?, de mis hermanos, estando fuera del centro, quizás con otras personas, he sentido la necesidad de volver a la fuente y estas lecciones me, 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 tienen una energía muy poderosa, ¿no?, porque las palabras de Jesús, las palabras del curso, están cargadas de esa energía, por eso siempre decimos que este no es un curso, como cualquier curso, ¿no?, que cuando estás leyendo, el poder de la energía de Jesús está en vos y hace salir ese poder, ¿no?, ese reconocimiento, esa identificación con el verdadero ser, ¿no? Sí, y qué fácil, ¿no?, que nos vamos de esa alineación, de esa frecuencia, pero, qué fácil que nos vamos, pero el entrenamiento mental que ofrece el curso de milagros que estamos haciendo, te lleva también a fácilmente volver, primero saber que se puede, ¿no?, eso es la base o es el principio, saber que se puede volver ahí, ¿no?, no volver a ser el hijo de Dios porque el hijo de Dios seguimos siendo siempre, ¿no?, somos eso, pero sí volver a esa conciencia, ¿no?, de esa frecuencia, esa alineación, como decías vos, de que estamos ahí, que somos luz, que somos la luz del mundo, que Dios va conmigo donde quiera que yo voy y que a través mío, como hijo de Dios, necesito iluminar todos los lugares, todas las situaciones, todas las personas en las cuales me encuentro acá en el espacio-tiempo, bueno, esa es nuestra función, ¿no? Sí, también este, que tener en cuenta, ¿no?, que el curso lo que nos ayuda es sacar todos los obstáculos que nos impiden reconocernos permanentemente como ese ser, ¿no? Jesús te va llevando lentamente para que de pronto te encuentres con todas las herramientas necesarias para que ante un obstáculo vos puedas ver con la visión del Cristo, para que puedas experimentar que el obstáculo puede transformarse en un milagro, ¿no? Y no el milagro, como decimos siempre, desde el punto de vista de que algo que nunca sucede, suceda, no, sino el milagro desde el punto de vista del curso de milagro, que es que mi mente cambie para que yo pueda ver esto de otra manera. Es mi mente renovándose, es mi mente cambiando, transformándose, desarrollándose, madurando, no importa cómo le llames, lo que sucede es que el obstáculo desaparece y entonces el milagro es posible. Sí, y que el obstáculo soy yo, o bien puedo ser el obstáculo o bien puedo ser el milagro, ¿no? Y eso lo estamos eligiendo a cada rato. Bueno, entonces, ¿qué elegimos ser? ¿El obstáculo o el milagro? Bueno, a veces elegimos ser el obstáculo, por ahora no nos damos cuenta, pero ahora que sabemos que podemos corrernos de ahí, podemos salir del papel de obstáculo, de obstáculo, de obstaculizadores, ¿no? Podemos salir de ahí, ¿cómo? Eligiendo, eligiendo, ¿qué? Ser un milagro, ser el milagro de Dios, ser porque somos los salvadores del mundo, ¿no? Cuando, pero obviamente no somos los salvadores del mundo cuando nos paramos en el obstáculo, sino cuando elegimos de nuevo, ¿qué elegimos? Ser los hijos de Dios, ser el milagro de Dios. Y en ese obstáculo, ¿no? Cuando creamos un obstáculo, no nos involucra a nosotros, ¿no? Solos, sino que involucramos a alguien más, ¿no? El obstáculo es la relación con mi hermano, el obstáculo es la relación con alguien o algo que pongo ahí afuera. Sí. Entonces, es decir, es increíble, ¿no? Lo que podemos llegar a hacer cuando deshacemos el obstáculo, porque sanamos ese mundo que inventamos, sanamos el sueño. Recordemos que el curso de milagros habla de que estamos en un sueño, ¿verdad? Nosotros somos los soñadores de ese sueño. Y nosotros ahora sabemos que tenemos el poder de quedarnos en ese sueño, sufriendo, padeciendo, estando tristes, o podemos salir de ese sueño. Y junto con nosotros sacamos también a nuestro hermano, a ese que crucificamos, a ese en el que depositamos el significado de mi forma de pensamiento egoica, ¿no? De ese programa inconsciente que pone ahí afuera, ¿para qué? Para que yo pueda ver, ¿no? Y eso es el perdón. Es la gran herramienta del curso de milagros. Poder perdonar, reconocer el sueño, reconocer que el que está ahí afuera nunca me hizo lo que yo creo que me ha hecho. Simplemente yo le he dado todo ese significado. Y esa es la sanación de mi mente, es el deshacimiento del obstáculo y es el milagro. Sí, y crucifico a mi hermano y me crucifico a mí mismo, o crucifiqué a mi hermano y me crucifiqué a mí mismo. Pero lo bueno de esto es que siempre, siempre es como un, esto es como un despabilarse, ¿no? En el momento te tenés que despabilar y ese momento es ahora. Y este es el momento del despertar. El despertar ocurre, pero ocurre cuando yo decido estar despierto. Y nosotros ahora podemos elegir estar despiertos, ¿cómo? Perdonando, ¿perdonando qué? Que eso, esa crucifixión que me hice a mí mismo, ese autocastigo, o crucificar a mi hermano, ¿no? O lo que le hice, o lo que no le dije. No, ahora, ¿no? ¿Qué elijo ahora? Siempre es la decisión ahora, borrando todo el pasado. Absolutamente todo lo que creía haber hecho, de haber sufrido, de haber tenido miedo, de haberme quedado dormido, de haber estado deprimido, o de afectar de alguna manera a algún hermano. No, no. Aquí y ahora extendiendo luz y reconociéndome el Hijo de Dios, siempre, a cada momento. Y esa es la salvación. Y es el reconocimiento, ¿no es cierto? De que esto que decíamos al principio, que llegar a Dios no es difícil. Llegar a Dios es simplemente el deseo de sanar. Es el deseo de experimentar a Dios en nosotros. Cuando nosotros lo queremos, entonces la manifestación es posible. Cuando yo lo deseo desde mi corazón, deseo la paz desde mi corazón. Deseo el amor hacia todos desde mi corazón. Ahí es donde Dios se manifiesta, ¿no? Y es una experiencia, como el perdón es una experiencia que se da aquí, en el espacio y tiempo. En la eternidad no hace falta, no es nada. Nuestra mente divina no necesita perdonar a nadie, ni necesita estar buscando a alguien para ser el cómplice de mis pensamientos. Simplemente estamos siendo como Dios nos creó. Y Dios no tiene rencor, ni tiene un pasado que solucionar. Está en el presente, aquí y ahora, ¿no? Siendo, experimentando el presente. Bueno, y vamos a saludar a nuestras amigas que son seguidoras nuestras de N-Spreaker, que es Anabel de Los Ángeles, California, que dice que nos escucha siempre y a que ahora le da gusto oírnos en vivo. Acá estamos. Hola. Y Mella, que también, ¿no? Es de México y que también nos escucha siempre, que se ponen de acuerdo entre ellas, ¿no? Son, creo que son cuatro o cinco, ¿no? Que se ponen de acuerdo y nos escuchan en vivo o las grabaciones que tenemos. Así que, bueno, gracias. Que el otro día... Nos comunicamos con ellas, sí, sí. Muy bueno. Buena idea esa de comunicarse, ¿no? Le dan play, ponen. Y se comunican todas juntas para poder escuchar y se ve que después comentan lo que han escuchado. Es increíble, ¿no? Está muy bueno esto de poder extender. Nunca... Siempre nos admiramos, ¿no? De... Que en el deseo de nuestra extensión de este mensaje, no sabemos a dónde llegamos, ¿no? Pero es increíble las cosas que aparecen y es maravilloso, ¿no? Porque esa extensión es la extensión de mi corazón y es mi sanación, ¿no? Bueno, ¿te parece que empecemos con una de las lecciones que estuvimos viendo estos días? Y allá vamos. Que es, bueno, que es una de las lecciones pilares, ¿no? Sí. Del curso. Es una de las lecciones claves. Y es... Que Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Vamos a tomar una buena respiración. Si tienen preguntas, pueden hacerlas en el chat. Pero prestemos atención a esto, ¿no? Centremos, ¿no? Comuniquemosnos desde ese lugar. Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Con el tiempo, la idea de hoy desvanecerá por completo la sensación de soledad y abandono que experimentan todos los que se consideran separados. Y me encanta, ¿no? Cuando Jesús dice, todos los que se consideran separados. Entonces, es una... En realidad es una decisión mía, ¿no? Considerarme separado. No es que a algunos se consideran separados y otros no. No, eso es temporal. O a algunos les toca, ¿viste? A algunos les toca estar separados en esta vida y otros no. Todo depende de mí, ¿no? Claro. Y esto, yo paré acá y lo tengo subrayado porque esto es muy importante. Esto es incluirme, ¿no? Es mi decisión de incluirme en la unión. De decirle no, ya no a la separación. Bueno, de esos, ¿no? Que dice Jesús, que no se incluyen o que creen estar separados. Bueno, yo no quiero formar parte de eso. Yo ahora. Y esto es ahora. No importa lo que pasó antes, ¿no es cierto? No, sí, porque yo antes me considé separado. Y ahora también tengo momentos en que no me siento uno con mi hermano. Y eso no está mal. Pero tiene una solución. Y la solución es desear unirme, ¿no? Entonces, acá cuando Jesús dice que experimentan todos los que se consideran separados. Acá es donde yo tengo que hacer una acción de mi mente, de perdón, ¿no? Unirme a mi hermano o estar dispuesto a unirme a mi hermano es perdonar. Bueno, yo estoy dispuesto a experimentarme unido a mi hermano. Esto es lo que me dice Jesús, esto es lo que dice, inclusive, ¿no? Estos grandes movimientos del año es que somos uno o la mayoría de las religiones o las filosofías. Somos un todo, ¿no? Claro. Que hay una sola mente. Bueno, quiero experimentarlo. Yo no me quiero sentir separado. Estoy dispuesto. Y esto es lo que Jesús dice. Lo único importante es que estés, que estemos, que estés dispuesto a experimentarme uno con mi hermano. ¿Cuándo? Ahora. No, no importa. Si lo voy a hacer, ahora cuando llegue a mi casa, que esté tranquilo, voy a empezar a estar dispuesto a unirme a mi hermano. Hoy me toca. Hoy me toca estar dispuesto a estar unido. O si no lo hice, o si no lo venía haciendo durante, uy, me olvidé de todos estos días, no me experimenté. Bueno, ya está, ya no lo puedo hacer. No, sí, ahora. Es una decisión ahora, ¿no? Son decisiones temporales. Y esto, me encanta ir viendo, ¿no? Que, cómo van apareciendo las ideas del curso, ¿no? La idea de la separación, ¿no? Que en otras lecciones anteriores no había aparecido. Ahora aparece la idea de la separación. Que Jesús lo muestra como el único problema, en realidad, que tenemos. Si estuviéramos permanentemente unidos, el dolor no existiría. Ni el sufrimiento, ni el sentirnos abandonados, ni solos, ni deprimidos, ni tristes, ni nada. Reconoceríamos nuestra verdadera identidad permanentemente. El sueño no sería necesario. El estar aquí, en este espacio y tiempo, no sería necesario. Y gracias, gracias por estar aquí, en este espacio y tiempo. Porque nos da la posibilidad de poner sanarnos, ¿no es cierto? Evidentemente, la idea de la separación estuvo en nuestra mente. Y ahora, es lo que estamos transitando, es el regreso a casa, ¿no? Es como un doble filo, dice Jesús. A medida que vamos avanzando, vamos volviendo. Y este reconocimiento de que esto es lo único que tenemos que hacer. Sentirnos unidos a la fuente. Sentirnos uno con nuestros hermanos. Uno con nuestro padre. Eso es lo único. Y es una energía, ¿no es cierto? Es el deseo de esto. El deseo de estar unidos. Es una energía que yo pongo en movimiento. Yo soy el que tiene el poder de mi mente. Yo soy el que decide si quedarme separado o si quedarme sintiéndome la víctima, sintiéndome que no puedo, sintiendo que esto es lo que me tocó. Ahora, nos vamos a parar. Como decía Claudio, no tenemos que esperar a mañana o adentro de un año. No, no, no. Ahora, no importa el problema que yo esté teniendo. Ahora, en este instante santo, me paro en mi poder, en el poder de mi mente, de sentirme unido y recibir, recibir todo lo que me has dado. Bueno, y de esta manera respondemos a Leticia, ¿no? Ahora vamos a leer la pregunta. De esta manera que respondió Mirta sin leer la pregunta. Y también podemos tener esta consigna, ¿no? Durante esta sesión de, mientras vamos escuchando todo esto que estamos diciendo, todo esto que estamos viviendo, mientras vamos compartiendo esto, tratemos todos, todos, conjuntamente de unirnos en ese punto de luz, ¿no? Donde somos uno. Estemos dispuestos. Sí, vamos a escuchar, ¿sí? Vamos a escuchar lo que dice Jesús, vamos a estar atentos, pero con esta música de fondo de estar dispuestos a experimentar lo que estamos diciendo, ¿no? Lo que dice Jesús, de experimentar, estar dispuestos a experimentar que somos uno. Y eso nadie lo puede hacer por vos, nadie lo puede hacer por mí. Sí, y a lo mejor nos preguntamos, ¿no? Bueno, pero ¿cómo hago yo esto que está diciendo Claudio? ¿Cómo me siento yo unido? Pedilo. Así de fácil. Pedilo. Quiero sentirme unido a las mentes, a todas las mentes. Quiero en este instante estar unido a todos mis hermanos. Así de simple. Bueno, Leticia, esperamos haber contestado tu pregunta, que decía, ¿cómo puedo hacer para dejar de sentirme separado del resto de los seres humanos? ¿Cómo puedo asimilar que todos somos uno? Bueno, uno somos, porque hay una sola mente, ¿no? Y es la mente que compartimos con Dios. Lo demás es una experiencia, es una experiencia de separación, es una creencia de separación. Y además, siempre recordamos lo mismo, ¿no? Que hay que entrenar, hay que entrenar todos los días la mente, porque hasta ahora la vinimos entrenando para estar acá, en el mundo, para acomodar al mundo, para acomodar a los seres humanos a que me satisfagan, a que hagan lo que yo quiero para poder sentirme bien, para sentirme contento, para... Bueno, y ahora vamos a invertir el pensamiento, ¿no es cierto? Ahora la causa de mi dolor, la causa de mi separación no está en cómo son los seres humanos. La causa de la separación está en mí, solo en mí. Soy yo el que pone la causa ahí afuera. Ahora yo sé que la causa está en mí. El mundo es neutro. Nosotros le damos el significado que tienen las guerras, el hambre, la falta de trabajo, los políticos. Nosotros damos ese significado. Y no quiere decir esto, que nos volvamos insensatos. Ah, es un sueño bueno, no importa, que se mueran de hambre. No, no, a ver, todo lo que yo pueda hacer por mis hermanos, todo, absolutamente. Dalo todo, da todo tu amor, da tu tiempo, tu servicio. El servicio es una de las patas que sostienen tu mente. El darte de corazón, no el dar para sentirte bien, no el dar que pasa por la mente pensando que la cosa así me va a ir mejor a mí, no. O para cubrir una carencia, ¿no? O para cubrir una carencia, claro. No, abrí tu corazón y dalo todo. Pero reconoce el sueño, reconoce que estamos unidos de otra forma, ¿no? Y que lo único que yo, cuando yo tengo claro esto en mi mente, ¿no? De que estamos unidos, entonces mi mente trabaja con la de mi hermano. Y si mi hermano está embustiado, yo trabajo con la mente de mi mente. No desde mi personaje, sino entregándole al Espíritu Santo. Él sabe qué es lo que tiene que hacer. Por eso utilizamos todo lo que pasa en el mundo para perdonar y para sanar. Y la bendición es una acción de mi mente muy poderosa. Muy poderosa. Bendecir, además de toda esta acción física que hagamos en el mundo, la bendición, ¿no? Desde el lugar donde estemos. Porque hay muchos lugares al que en el mundo, en el espacio-tiempo, no podemos llegar físicamente, ¿no? Pero sí, sí, tenemos que tomar responsabilidad porque somos responsables. Pero así como lo pusimos ahí, como decía Mirta, ¿no? También yo puedo pedir que eso sea deshecho. Y el único que lo puede hacer soy yo, ¿no? Si yo lo puse, yo soy el que decide que eso ya no más, ¿no? Quiero ver esto de otra manera. Por eso la bendición. Y, de hecho, esa hermosa lección que tiene como práctica el decir perdona y esto desaparecerá, ¿no? Perdona y la forma cambiará. Porque esa es la tarea, ¿no? Primero, perdonar, reconocer el sueño. Cuando yo estoy en una frecuencia baja, cuando estoy en el mundo, cuando estoy dentro de mi burbuja, de mi mundito personal, desde ese lugar no puedo hacer mucho, la verdad es esa. Como decía Claudio, yo no puedo ir uno por uno a alimentar a los que tienen hambre. No puedo, no, pero puedo sanar el mundo que puse ahí afuera. Puedo sanarlo desde mi mente porque la proyección no es real. Cuando yo estoy en el mundo, sí, claro, me parece totalmente real. Paso por el lado de alguien que vive en la calle y me conmueve, ¿no es cierto?, el estado de esa persona. Pero reconozco, bendigo, le mando todo mi amor. Lo ayudo si lo quiero ayudar. Pero es necesario que mi mente lo libere, porque si no, estamos sujetando a todos esos hermanos a esa proyección de nuestra mente. Y lo grandioso es eso, ¿no? No solo el reconocer que soy yo proyectando eso, sino saber que como yo soy el que lo está proyectando, yo lo puedo sanar. No, y no puedo ni sanarlo ni salvarlo desde el pobrecito de mí, ¿no? Ni el pobrecito del otro, ¿no? Es reconociendo la fortaleza, que eso lo vamos a ver ahora, ¿no? La fortaleza de Dios en mí, la fortaleza de Dios en cada uno de nosotros. Sí, porque Claudio, lo peor que podemos hacer por alguien es decir pobrecito. Sí, y por mí. Pobre, ¿viste? Y cuando yo me pongo en víctima. O cuando yo me pongo en víctima. Que lo hacemos, ¿no? Lo hacemos, sí, y también es un reconocimiento. A veces, digamos, por costumbre o por inercia o porque ya viene así la cosa, nos ponemos en víctima porque no nos damos cuenta por momentos de que el mundo no me puede hacer nada, que el mundo es un efecto, no es una causa. Y bueno, es simplemente cambiar de decisión, es simplemente despabilarse. Bueno, vamos, vamos, ¿sí? Sí, y es esto que hablábamos al principio de la identidad, ¿no? No solo reconocer mi poder y mi identidad, sino reconocerla en mi hermano. Esté como esté, en un lecho de muerte, en la calle, en la guerra, reconocer que él es el hijo de Dios. Bueno, vamos a saludar, que acá nos saluda Graciela desde Quito, Ecuador. Dice, yo también los veo todos los lunes y gozo intensamente este momento compartido. Mil gracias por estar allí. Gracias, Graciela. Inés, siempre presente desde Catamarca. Hola, Inés. Dice, Dios para mí es un estado en mi mente, es una frecuencia que vibra en la dicha y en la paz. Es una conciencia que siento y que aprendí a través del curso de milagros. Y en este instante vuelve a ubicarme en ese lugar, en la unión con mi padre. Gracias infinita, Mierta y Claudio, bendiciones. Gracias. ¿Ves? Y es precisamente eso, ¿no? Esta declaración de Inés. En este instante, en este instante, y por propia decisión, no porque alguien me lo dijo, es porque yo lo estoy decidiendo. En este instante vuelve a ubicarme en este lugar, en este lugar de luz, de bendición, de unión. Y eso es una decisión, es una decisión. Bueno, vamos. Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Con el tiempo, la idea de hoy desvanecerá por completo la sensación de soledad y abandono que experimentan todos los que se consideran separados. La depresión es una consecuencia inevitable de la separación, como también lo son la ansiedad, las preocupaciones, una profunda sensación de desamparo, la infelicidad, el sufrimiento y el intenso miedo a perder. Eso es una consecuencia de la creencia en la separación. Los que se consideran separados han inventado muchos remedios para los que, según ellos, son los males del mundo. Y acá, otra vez, ¿no? Cuando Jesús dice según ellos, a veces es según yo, porque yo a veces, yo, vos, nos incluimos en esos que se creen separados, o que se consideran separados. Hasta ahora, ahora ya estamos tomando la decisión. No, no, yo no quiero, yo no voy a considerarme separado. Pero la única cosa que no han hecho es cuestionar la realidad del problema. Los efectos de este, no obstante, no se pueden sanar porque el problema no es real. La separación no es real. La idea de hoy tiene el poder de acabar con todo este desatino para siempre. Pues eso es lo que es, un desatino, por muy serias y trágicas que parezcan ser las manifestaciones. En lo profundo de tu interior, ya sé todo lo que es perfecto, presto a irradiar a través de ti sobre el mundo. Esto es una joyita, esto es una idea súper, ¿eh? Otra vez, en lo profundo de tu interior, ya sé todo lo que es perfecto, Dios. Presto a irradiar a través de ti sobre el mundo. Esa luz de la que siempre hablamos, no Dios es la luz en la que veo, es Dios en vos. Presto a irradiar a través de ti sobre el mundo. Ello sanará todo pesar y dolor, todo temor y toda sensación de pérdida, porque curará a la mente que pensaba que todas esas cosas eran reales y que sufría debido a la lealtad que les tenía. Curará a la mente, ¿no? A la mente allá afuera de otra persona. Curará tu mente, ¿no? Curará mi mente. Y a través de esa curación se curan todas las demás mentes, porque compartimos la misma mente. Cuando mi mente se sana, todas las demás mentes se sanan. Jamás se te puede privar de tu perfecta santidad, porque su fuente va contigo donde quiera que tú vas. Jamás puedes sufrir, porque la fuente de toda dicha va contigo donde quiera que tú vas. Jamás puedes estar solo, porque la fuente de toda vida va contigo donde quiera que tú vas. Nada puede destruir tu paz mental, porque Dios va contigo donde quiera que tú vas. Mirá qué importante, ¿no? Que es esta lección, esta idea, que Jesús te muestra que eso, por lo que estás pasando, no es real, ¿sí? Por esa tristeza, esa angustia, no es real. Porque pensamos a veces que alguien nos puede robar nuestra paz, ¿no? Nadie puede robarte tu paz, porque vos sos esa paz. Vos sos parte de esa fuente de paz y de amor. Nadie puede destruir lo que vos sos originalmente. Esa es la naturaleza del verdadero ser. Y acá viene Jesús, ¿no? Me encanta. Dice, comprendemos que no creas nada de esto. ¿Cómo ibas a creerlo cuando la verdad se haya oculta en lo profundo de tu interior, bajo una pesada nube de pensamientos de mentes, densos y turbios, que representan, no obstante, todo lo que ves? Son esos pensamientos que no significan nada, ¿no? Esos que vimos al principio de los ejercicios, los primeros ejercicios. Hoy intentaremos, ¿no? Con esta idea, por primera vez, atravesar esa oscura y pesada nube y llegar a la luz que se encuentra más allá. Ah, y después aclara, ¿no? En la misma lección. Es perfectamente posible llegar a Dios. De hecho, es muy fácil, ya que es la cosa más natural del mundo. Esto es lo que decías vos, ¿no? Sí. Es perfectamente posible llegar a Dios. De hecho, es muy fácil, ya que es la cosa más natural del mundo. Podría decirse, incluso, que es lo único que es natural en el mundo. El camino quedará despejado, si realmente crees que ello es posible. Este ejercicio puede producir resultados asombrosos, inclusive la primera vez que se intenta. Y tarde o temprano, acaba por tener éxito. Increíble todo lo que nos va mostrando Jesús en estas lecciones, ¿no? Esta posibilidad, esta idea de que nosotros somos la verdad, ¿no? Y que está oculta ahí en nuestro corazón. Pero nadie se ocupó de ocultarla más que nosotros mismos. Por eso, siempre invitamos a la idea de hacer esta lección, como Jesús nos pide, por la mañana. De dedicar tiempo. Darle tiempo a esto de sentirnos, de experimentarnos. De tener la experiencia de Dios. A través de la respiración. A través de calmar nuestra mente. De ir al presente. Y de, durante el día, mantener ese lugar en nuestra mente. De poder ir ahí, al presente. A la comunión con Dios. Varias veces. Una vez por hora. Recordar la lección. Recordar quiénes somos. Simplemente tomando un instante, ¿no? Cuando vos lo estás pensando, ya estás retornando. Y se hace un hábito. Un hábito que va haciendo un camino neuronal. Un nuevo camino. Hasta ahora, el camino nos llevaba al... Uy, estoy cansado. Uy, qué aburrimiento. Uy, otra vez esto. No. Este nuevo camino neuronal nos lleva al poder que tenemos. Nos lleva a la fortaleza. A la idea de que Dios está con nosotros permanentemente. Bueno, eso es la lección, ¿no? Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Y porque Dios es amor, ¿no? Dios es luz. Dios es paz. Como decía Mirta, ¿no? Y es ese reconocimiento que necesito hacer. Que Dios es paz. ¿Y dónde está Dios? Está aquí, ahora, conmigo. Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Porque Dios está en mí. Porque Dios está en mi mente. Porque Dios está en mi corazón. Y en el corazón de todos mis hermanos. Porque somos todos uno. Es más, lo único que hay es Dios. Entonces, ¿ves? Necesitamos pararnos en ese reconocimiento. Y a veces no nos sale, ¿no? Como decía Mirta, bueno, a la mañana o cuando sea, ¿no? En el transcurso del día, lo más posible en el tiempo. Dedicarle tiempo a esto. Bueno, a veces no nos sale. Y Jesús dice, bueno, inténtalo de nuevo. ¿Sí? Tratá de nuevo. Pedí ayuda. Pedí ayuda. Con la oración. No siempre nos es fácil. A medida que vamos entrenando la mente, nos es más fácil. Primero porque sabemos que se puede. Y además que, bueno, ya conocemos cuál es ese lugarcito, ¿no? Donde necesitamos ir para alinear nuestras mentes. Pero nada, llamá a un hermano, ¿no? Pedí ayuda, orá, y quedate ahí, dedicándole tiempo. Y Carmela nos pregunta, ¿no? Si Dios y Buda son las mismas personas, ¿no? Si Dios y Buda son las mismas personas. En el curso hablan sobre esto. No, el curso no habla sobre esto, pero es la energía del amor. Distintos avatares vinieron a decir exactamente lo mismo. Que somos uno y que el amor es la verdad. Y que Dios no es una persona, ¿no? Precisamente de eso estamos hablando. Dios es amor. Dios es todo. Dios es el universo. Dios es la luz. Dios es la dicha. Es la paz. Y eso es lo que sos vos, Carmela. Eso es lo que soy yo. Eso es lo que somos todos, ¿sí? Entonces, está bien. Hay muchas preguntas de este tipo que van surgiendo, ¿no? Y está bien. Pero centrémonos en eso. No en la comparación. Sino en qué es Dios. Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Y es la fortaleza en la que confío. Y la visión es su regalo, ¿no? Sí. Es la que viene ahora. Que ahora viene. Y Paola dice si se puede ayudar a alguien, Claudio, a que sienta la presencia de Dios. Sí. Ayudar. Podés ayudar a cualquiera. Y es más, necesitamos ayudar a cualquiera. Siempre también en el reconocimiento de que es a mí mismo a quien se lo doy. Y una de las maneras de ayudar a alguien que sienta la presencia de Dios, o mejor dicho, lo primero que tenemos que hacer para ayudar a alguien a que sienta la presencia de Dios, es yo, sentir la presencia de Dios. Experimentar, ¿no? Estar dispuesto, ¿no? Y a veces, otra vez, no nos sale. Entonces, yo quiero experimentar esa presencia. ¿Cómo? A través de las lecciones del curso, ¿no? Yo soy la luz del mundo. Yo soy la paz. Yo soy la dicha. Eso es lo que soy en verdad. Y eso es lo que voy a ofrecer. Sí. Y recordar que el Espíritu Santo es el agente transformador, el agente mediador, como le llama Jesús en estas lecciones, ¿no? Que nosotros lo que podemos hacer es eso, ¿no? Podernos, ponerlos en manos del Espíritu Santo. Y permitir que sea. Porque nunca sabemos para qué es la experiencia del otro. Cada uno de nosotros tiene una experiencia diferente, que no conocemos cuál es su fundamento, para qué está haciendo esa experiencia, ¿cierto? Y recordar también que si es mi reflejo, ¿no? Si mucho me molesta que el otro no tenga la experiencia de Dios, fijarse si es mi reflejo, si es lo que me está pasando a mí, ¿no? Reconocer si yo estoy teniendo una experiencia de la verdad, una experiencia de la identidad. A veces queremos, ¿no? Que seres cercanos, que nuestra pareja, que nuestros hijos tengan una experiencia de Dios, que hagan lo que nosotros hacemos, ¿no? Pero la cosa no funciona de esa manera, ¿no? El agente transformador no soy yo. Yo bendigo, yo mando mi amor y pongo en manos del Espíritu Santo. Él es el agente transformador. Y hacerlo práctico, ¿no? Paola, esto es totalmente práctico. Entonces, mira, acá y ahora, en este momento, nos toma unos segundos nada más, ¿no? Seguramente vos te referís, y le hablamos a Paola, pero es obviamente para todas las Paolas que nos están escuchando, ¿no? Supuestamente es una persona en particular, y nosotros no la conocemos. Pero en este mismo momento, extendiéndole esta bendición, bendiciendo a ese ser, deseándole paz, es un instante que nos tomamos para reconocer la paz en nosotros y la presencia de Dios en nosotros y extendérsela a ese ser, ¿sí? A vos, Paola, y extendérselo a ese ser. Nos tomamos un segundo y está hecho. La o lo bendecimos con todo nuestro corazón. Y ahí está, sí o sí, está teniendo una experiencia. Después, los resultados, eso ya no nos compete a nosotros, cómo lo está tomando el otro, pero sí la extensión de este amor, porque es una extensión de amor. Sí, y no funciona diciéndole al otro, ¿no? Sino es desde nuestra mente, desde nuestra energía. El pensamiento es energía, ¿no? Está saliendo una fuente de amor, una fuente de bendición hacia mi hermano. Y esa es nuestra extensión. No hay que ir a convencer a nadie, ¿no es cierto? Cada uno, por supuesto, si hay la oportunidad, ¿no es cierto?, de extender el mensaje, de compartirlo. Es hermoso hacer eso. Pero hay veces que encontramos que hay como una reticencia en el otro a escuchar esto, ¿no? Pero bueno, entonces, desde mi mente, oramos, pedimos ayuda y extendemos amor y bendición. Y siempre pararnos en el Cristo, ¿no? En el reconocimiento de que somos el Cristo y que somos esa luz. Entonces, cuando yo puedo pararme ahí, en ese lugar, que es este lugar, ¿no? Tratemos de sentirlo, tratemos de sentir esa presencia, tratemos de sentir ese amor, esa luz. Cuando yo me paro ahí, es todo mucho más fácil, porque a mí me encanta hacerlo así, ¿no? Yo lo estoy experimentando como ahora y lo largo, ¿sí? Tomá, esto es para vos. Acá está. Este es el amor que te ofrezco porque es lo que soy, porque es lo que somos. Pero primero tengo que reconocerlo en mí y tomá. Tomá esto. Tomá esta paz. Tomá esta dicha. Tomá este amor. Tomá esta luz. Y ahí, confiar totalmente en que lo está recibiendo. Y lo está recibiendo. Sí. Y recordar que Dios da, ¿no es cierto? Dios es un dador de amor permanente. Pero que yo tengo que participar, ¿no? En esa función que es dar y recibir. Dice el curso que dar y recibir es lo mismo, ¿no es cierto? Nosotros extendemos y eso es lo que retorna, porque el pensamiento es electromagnético, ¿no? Energéticamente nosotros estamos dando amor y estamos recibiendo amor. Y esto pasa con cada uno de los que nos rodea, ¿no? Le damos todo nuestro amor. Le ofrecemos todo nuestro amor. Comenzamos a participar, yo digo siempre, del latido del corazón de Dios, ¿no? Que es el universo funcionando en un todo. Es el universo funcionando en una sola mente, en un solo corazón. ¿Y qué pasa con todo el amor que negamos, ¿no? En el pasado. ¿Qué pasa? Porque se nos viene esa culpa, ¿no? Uy, pero todo ese amor que yo negué y toda esa paz que yo podía haber dado y no di, o esa dicha que ahora sé que puedo dar y no di. Bueno, eso es el perdón. Eso es precisamente el perdón. Es acá y ahora, soltando y dejando atrás todo ese pasado inexistente y hacerlo ahora, que es el único momento que hay. Bueno, y vamos con esta. Dale. Dios es mi fortaleza. La visión es su regalo. La idea de hoy combina dos pensamientos muy poderosos, ambos de gran importancia. Plantea también una relación de causa y efecto que explica por qué tus esfuerzos por alcanzar la meta del curso no pueden ser en vano. Verás por qué esa es la voluntad de Dios. No, perdón, está mal, porque está acentuado de otra forma. Verás, porque esa es la voluntad de Dios. Es su fortaleza, no la tuya, la que te da poder. Y es su regalo, no el tuyo, el que te ofrece visión. Dios es ciertamente tu fortaleza y lo que Él da es verdaderamente dado. Esto quiere decir que lo puedes recibir en cualquier momento o lugar, donde quiera que estés y en cualquier circunstancia en la que te encuentres. Tu paso por el tiempo y por el espacio no es al azar. Escucha esto, ¿eh? No puedes sino estar en el lugar perfecto, en el momento perfecto. Tal es la fortaleza de Dios, tales son sus dones. No puedes sino estar en el lugar perfecto y en el momento perfecto. Muchas veces renegamos, ¿no? Del lugar que nos toca, de por qué a mí me tocó esto, por qué yo estaré haciendo esta vida, por qué tendré esta enfermedad, por qué mi mamá se fue, por qué mi papá se murió. Todas estas cosas a las que le buscamos, ¿no es cierto? Un significado. Nunca sabemos el significado de nada, ¿no? La pauta más espléndida que puedo encontrar en mi mente es que no sé, no sé para qué es esto. Y pedir, pedir la ayuda de reconocer que todo está para mi sanación, que todos los obstáculos, todas las cargas con las que creemos pasar por esta vida tienen que ver con nuestra sanación y con la extensión, ¿no? Cada uno de nosotros es un agente catalizador en la vida de los demás. Cada uno vino a cumplir una función para con mi hermano, ¿no es cierto? Y sanamos juntos. Sanamos juntos porque él me está dando la posibilidad de que yo lo pueda ver. Él es mi espejo. Yo me miro en él y entonces veo mi programa. Puedo ver mi programa ese que está en el inconsciente, ese programa egoico que dice que yo no puedo ser feliz, que yo no puedo ser el hijo de Dios, que tengo que tener ciertas condiciones para poder serlo. Y ahora descubrimos que el hijo de Dios no tiene limitación, no tiene ninguna condición que cumplir para poder sentir la dicha, la paz, el amor, la luz que Dios es. Y también acá dice que la idea de Dios, que la idea de hoy es uno de los pasos iniciales en el proceso de unificar tus pensamientos y de enseñarte que estás estudiando un sistema de pensamiento unificado que no carece de nada que sea necesario y en el que no se incluye nada contradictorio e irrelevante. Unificar tus pensamientos. Nosotros creemos que tenemos pensamientos ocultos, pensamientos privados, que estamos separados de los demás por esos pensamientos, acerca de cómo es la vida, de nuestra familia. Y ahora lo que sabemos es que todos tenemos un solo pensamiento, que somos un pensamiento, un pensamiento de Dios, que podemos unirnos a Él en este pensamiento amoroso, en este pensamiento de paz. Y que este sistema de pensamiento en el que nosotros estamos trabajando a través del curso de milagros es el que nos guía a clarificar nuestra mente, a poder estar en paz, en silencio, en el silencio de nuestra mente, en el silencio de la unidad y poder experimentar que somos parte de Dios. Tomemos una buena respiración por la nariz y tratemos de sentir todo esto que nos dijo Mirta. Tomemos una respiración y tratemos de sentir que somos uno. Tratemos de sentir que compartimos la misma mente, los mismos pensamientos que piensa Dios, son nuestros verdaderos pensamientos. Y ahora tratemos de compartir esta idea, esta nueva idea de que Dios es mi fuente y que no puedo ver separado de Él. Tratemos de sentir eso, que soy un efecto de Dios, somos un efecto de Dios, Dios es mi fuente y no puedo ver separado de Él. La percepción no es un atributo de Dios. El ámbito de Dios es el del conocimiento. Sin embargo, Él ha creado al Espíritu Santo para que sirva de mediador entre la percepción y el conocimiento. Sin este vínculo con Dios, el Espíritu Santo, la percepción habría reemplazado al conocimiento en tu mente para siempre. Gracias a este vínculo con Dios, la percepción se transformará y se purificará en tal medida que te conducirá al conocimiento. Esa es su función, tal como la ve el Espíritu Santo. Por lo tanto, esa es en verdad su función. Sí, esto de esta diferenciación del ámbito de Dios, que la percepción es la fabricación desde el ego, ¿no? La percepción es lo que yo hago desde mi personaje y el conocimiento es la información que viene desde el Padre, desde la fuente. Que no puedo perdonar si estoy percibiendo desde el personaje. Puedo perdonar cuando estoy en el conocimiento, cuando verdaderamente estoy centrado en mi verdadero ser. Y esto de mediadores de lo que hablábamos antes, Claudio, ¿no? De que el Espíritu Santo es el encargado de ver las ambas caras de la misma moneda, ¿no es cierto? Es el único, es la única energía de Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Es la única energía que tiene la posibilidad de ver el sueño y de también ver la verdad de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Aprovecha el sueño, ¿no es cierto? Para llevarte al conocimiento, a la verdad de Dios. Por eso Jesús lo llama el mediador, ¿no? Es el que invocamos cuando sentimos esta diferencia, ¿no? Porque muchas, muchas veces nos sentimos separados de nuestro hermano. Entonces, la invocación a esta energía, ¿no? Al Espíritu Santo, al mediador, para que Él cubra esa aparente brecha. Él sabe que no es real, pero también sabe que yo creo que es real. Me sabe, como decía Mirta, sabe las dos cosas, ve las dos cosas, pero ve también lo que es real, ve tanto la ilusión como la verdad. En Dios no puedes ver. La percepción no tiene ninguna función en Dios y no existe. La percepción en verdad no existe. Pero en la salvación, que es el proceso de erradicar lo que nunca fue, la percepción tiene un propósito sumamente importante. Escucha, habiéndole inventado el Hijo de Dios, ¿sí? Yo, nosotros, para un propósito no santo, la percepción, o sea, todo lo que vemos es un invento mío, un invento tuyo. Sí, lo que vemos a través de los ojos del cuerpo, ¿no? Que no es real. Eso es un propósito no santo, tiene que convertirse ahora en el medio a través del cual se le restaura su santidad en su conciencia. Se le restaura su santidad, o sea, mi santidad, tu santidad en tu conciencia. La percepción no tiene significado, sin embargo, el Espíritu Santo le otorga un significado muy parecido al de Dios. Una percepción que ha sanado se convierte en el medio por el que el Hijo de Dios perdona a su hermano y por ende se perdona a sí mismo. O sea que es lo mismo que yo estoy utilizando para mantenerme clavado en este mundo y seguir justificando el dolor, el sufrimiento, el miedo, ahora entregándoselo al Espíritu Santo permitiendo que Él me devuelva una nueva percepción eso mismo es lo que nos va a salvar. ¡Wow! ¿No? ¡Qué fácil! No puedes ver separado de Dios porque no puedes estar separado de Dios. Todo lo que haces lo haces en Él porque todo lo que piensas lo piensas con su mente. Otra vez todo lo que piensas lo piensas con su mente. Si la visión es real y es real en la medida en que comparte el propósito del Espíritu Santo entonces no puedes ver separado de Dios. Entonces Dios es mi fuente no puedo ver separado de Él. Bueno no sé si estamos ahí con tres minutos nos faltan. Sí nos faltan muy poquito pero bueno la que sigue que es la lección de hoy es Dios es la luz en la que veo y esto es de lo que estuvimos hablando todo este tiempo ¿no? Que parado en el Cristo parado en la energía de la luz allí es donde puedo ver y es una decisión ¿sí? No es algo que se da cuando se da no, no es una decisión que tomo ahora hoy continuamos con la idea de ayer agregándole otra dimensión no puedes ver en la oscuridad y no puedes fabricar luz puedes fabricar oscuridad y luego pensar que ves en ella pero la luz refleja vida y es por lo tanto un aspecto de la creación esto de lo que hablábamos puntualmente que la palabra fabricar tiene que ver con la percepción ¿no es cierto? y él dice que no podés fabricar oscuridad y luego pensar que ves en ella ¿no? a veces tenemos una ilusión una ilusión espiritual a veces si querés ¿no? entre comillas el espiritual la creación y la oscuridad no pueden coexistir pero la luz y la vida son inseparables pues no son sino diferentes aspectos de la creación para poder ver tienes que reconocer que la luz se encuentra en tu interior y no afuera eso clave ¿no? super clave no puedes ver fuera de ti ni tampoco se encuentra fuera de ti el equipo que necesitas para poder ver me encanta esto ¿no? que nos habla de un equipo una parte esencial de ese equipo es la luz que hace posible el que puedas ver esa luz está siempre contigo haciendo que la visión sea posible en toda circunstancia hoy vamos a intentar llegar hasta esa luz para tal fin utilizamos una forma de ejercicio que ya se sugerió anteriormente y que vamos a utilizar cada vez más dicha forma de ejercicio es especialmente difícil para la mente indisciplinada y representa uno de los objetivos principales del entrenamiento mental requiere precisamente lo que le falta a la mente sin entrenar con todo si has de ver dicho entrenamiento tiene que tener lugar vuelve otra vez a esta idea ¿no? de que tengo que entrenar mi mente para poder ver esa luz para poder estar en esa luz Samir dice viva la luz la verdad y la vida que buena bueno y ya nos tenemos que ir pero me gustaría cerrar con esta que leíste recién bueno esa luz está siempre contigo la luz esa de la que siempre hablamos está siempre contigo haciendo que la visión sea posible en toda circunstancia absolutamente en toda porque Dios va conmigo donde quiera que voy así que simplemente tenemos que ir a ese lugar al lugar de la luz simplemente es así es fácil si y eso es ahora si ahora hagámoslo ahora no desperdiciemos más el tiempo utilicemos el tiempo como decía Mirta para esto ¿no? para llenar de luz para bendecir para si para ayudar a los demás ¿no? ah bueno lo último Cristina Flores dice si este mundo es una ilusión se puede decir que la energía del miedo la creamos nosotros mismos no es crear sino es fabricar pero sí es mi fabricación bueno gracias Cristian gracias Cristian gracias a todos inmenso amor para todos los amo nos vemos el lunes a la misma hora gracias chau chau los milagros se dan en la mente que está lista para ellos dichamente al estar unida se extiende a todos aún cuando el que obra milagros no se da cuenta de ello un curso de milagros un curso de milagros